¿Qué onda gente en Portereología? ¿Cómo están mis queridísimos porterólogos? Espero que se encuentren excelente, que estén muy muy bien y que bueno estén empezando el año con todo. Espero hayan pasado de verdad unos días muy buenos con la gente que quieran y que estén listos con sus propósitos para romperla en este 2021. Y bueno, ahora sí, sin más, bienvenísimos a este nuevo video. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, le des like, dislike si no te gusta, comentes lo que opinas y también que me sigas en mis otras dos redes que son Instagram y TikTok que también estamos comparados por tecnología. Y bueno, sin más, ahora sí, a lo que venimos. Sí, efectivamente me voy de México, pero me voy seis veces, nada más, no se preocupen. Un poquito más, un poquito menos, todavía no estoy seguro. Les cuento rápido, no sé si recuerden y si no se pueden ir a un año atrás, un año y medio atrás de videos. Me fui a Barcelona hace año y medio a una academia llamada Marset. Me fui dos semanas a una especie de campamento curso e intensivo. La verdad estuvo increíble, tengo un video con mis experiencias, si no lo han visto, se lo dejará aquí abajo. Cuando estuve allá se surgió la posibilidad de que el año escolar pasado, es decir, desde agosto de 2019 hasta mayo de 2020 estuviera en Barcelona. Por distintas razones no cedió y me quedé aquí en México. Y hace un par de meses surgió la posibilidad de que volviera a estar estos seis meses, mi último semestre como juvenil, en España jugando con Marset. Y la verdad es que sí, no me la pensé dos veces y decidí lanzarme a esta aventura. No les había contado antes porque todavía no era un hecho. Ustedes estarán viendo este video el día jueves 14. Y si la prueba del COVID me lo permite, yo me siento muy bien, pero si es algo negativo, como esperemos que sea, el día sábado saldré a Madrid en la noche. Si les gustaría ver las cosas de mucho más cerca, síganme en mi Instagram, a Raba Portología, porque ahí en Stories es mucho más fácil subir todo. Pero es eso, familia, les quería contar. Me voy seis meses y pues es eso, es a jugar. La verdad estoy muy emocionado, estoy sumamente nervioso. Les tengo que ser bien sinceros. Tengo miedo, nunca olvidé, había tenido una... Bueno, la experiencia que estaría a punto de vivir, que es vivir solo, vivir en otra cultura. La verdad, la principal razón por la que decidí, yo creo, es primero por salir un poco de mi zona de confort. Estoy muy cómodo donde estoy. Y también porque me muero por jugar fútbol. Y bueno, es una experiencia increíble, que la verdad, creo que esas experiencias nunca se presentan dos veces. Esta vez se presentó dos veces. Ni siquiera sé yo a lo que se viene, familia, para que les digas mentiras. Simplemente sé que voy a estar entrenando casi todos los días, a menos de que esto empeore muchísimo. Pues los entrenamientos seguirán normal, los partidos todavía no sé, les iré contando. Pero regresaré a hacer lo que más me gusta, que es jugar al fútbol, que ya llevo sin hacerlo casi diez meses. Y bueno, la verdad, estoy muy contento. Les quería contar, como les contesto, estoy nervioso, tengo miedo. Pero, no sé, son muchas cosas. No sé lo que se viene, pero sé que podremos hacer muchas cosas. Podremos ir a visitar a H. Soccer Internacional, podremos conocer a los porteros profesionales de H. Soccer. La verdad, digo, creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Obviamente les enseñaré mi día a día, los entrenamientos, probaremos muchos guantes. Y se podrán hacer ahora sí que los playtest, porque estaré entrenando todos, todos los días. Conoceremos gente increíble, tengo muchísimas ganas de conocer a mis compañeros, a mis colegas porteros. Ya les iré enseñando todo, familia. Muchísimas gracias por todo, les quería contar, es una noticia muy importante, muy grande. Sobre todo porque habrá muchísimo contenido que se va a poder hacer y que se va a poder subir entre YouTube, Instagram y TikTok. Espero poderles darles la mayor cantidad de herramientas posibles para que sigamos creciendo como porteros y como personas todos. Y con unos nervios, con una emoción gigante, con miedo, les cuento esta noticia. Y bueno, a ver qué nos depara para el video de la siguiente semana, porque no tengo ni idea de qué se va a subir. Y deseenme mucha suerte, mándenme sus buenas vibras, encomiéndenme. Y nada, familia, les sigo contando todo, les mando un abrazo gigante otra vez. Nos vemos, primero adiós, la siguiente semana.